INNOVADOS Y RENOVADOS VOLUMEN 5 ¿Quién? ¡HERMANOS PORRAS! Porque un ser que sufres y lloras Pa' que sepa lo que perdiste Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Así es la vida del muchacho Desencionado De andar tomando De bar en bar Que triste es mi vida Que triste es mi destino De andar tomando Hasta acabar mi vida Porque sé que aún sigues mis pasos Ya no por favor Ahora estás tú Solita Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Borracho Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Así es la vida del muchacho Desencionado Desencionado De andar tomando De bar en bar Que triste es mi vida Que triste es mi destino De andar tomando Hasta acabar mi vida De andar tomando Hasta acabar mi vida Hasta acabar mi vida Hasta acabar mi vida Y con amor Alex Paul Solo para ti Así es la vida del muchacho Desencionado De andar tomando De bar en bar Que triste es mi vida Que triste es mi destino De andar tomando Hasta acabar mi vida De andar tomando Hasta acabar mi vida Un estilo original ¡Hermano, borras! Y pa' la próxima Al mismo bar Ok ¡Hermano, borras! ¡Hermano, borras! ¡Hermano, borras! Gracias.